esmeraldas que hoy vivimos es una esmeraldas retrasada creo que fácilmente 40 años con el resto de ciudades del país y bueno el problema siempre lo he dicho no van a ser más militares más policías cuando nosotros sin miedo alguno hemos sufrido el atraso primero por las malas decisiones que hemos tomado como esmeraldeños al elegir mal y eso se palpa de que otras ciudades salieron adelante con los mismos presupuestos la nuestra no ha podido salir estando al norte del país y estando al norte significa estar más cerca al canal de Panamá estar más cerca a los polos de desarrollo como Europa como es China que está del lado del frente eh Estados Unidos Canadá y pareciera como que estuviéramos en el sur y sin un puerto un puerto que está prácticamente cerrado un aeropuerto que no funciona hace cuatro años Esmeraldas no ha cambiado Esmeraldas está eh subyugada siempre decían que los negros vinimos eh esclavizados y aún seguimos esclavizados por la clase política nacional porque simplemente no se mira al país al país como un solo conjunto es triste decirlo de esta manera pero es una realidad no no es fácil decirte que hoy vivimos todavía sin ninguna obra del terremoto del dos mil dieciséis el año pasado en el dos mil veintidós hubo otro terremoto donde quedaron cerca de ocho mil personas afectadas pregunta cuántas personas les han reparado la vivienda o con qué llegó el gobierno entonces toda esta suma de algunas cosas que te he nombrado que no es lo primordial es lo que convierte a que Esmeraldas tenga esta ola delincuencial eh de pronto si tú analizas Manta lo tiene todos los días hay también alguien que se pierden la diferencia es que tiene movilidad económica Esmeraldas no tiene movilidad económica entonces eso hace que se detenga Guayaquil no lo sientes porque es sobre las periferias y y Esmeraldas en cambio esta locura está en el centro de Esmeraldas sabemos de la ola de la ola de violencia que azota esta ciudad y bueno y toda la provincia en general Vico cuáles son eh sus planes directamente ligados a esto entendiendo por supuesto que la competencia directa es del gobierno pero por supuesto sabiendo que el JTAT también da responsabilidades a los municipios nosotros nos vendimos con un plan lo nuestro tiene intervención prevención eh convivencia social las tres se desarrollan y te convierten en seguridad esa seguridad la vamos a articular a través de las instituciones como fiscalía policía ejército marina esa seguridad se convierte en oportunidades nadie va a querer invertir a una ciudad donde no puedes caminar entonces no puedes levantar un hotel así el clima el clima sea muy bonito pero sin embargo es imposible para nosotros hablar de turismo si no tenemos seguridad es imposible hablar de turismo cuando la malla social de convivencia de valores ha desaparecido eso se trabaja con prevención es para redireccionar la energía de todos estos jóvenes y ponerlos a trabajar sobre arte cultura música o sea la prevención la vamos a trabajar con el ministerio de relaciones laborales y y con el ministerio de inclusión social para los niños para los jóvenes sobre recuperar la malla de convivencia social trabajarlo con la universidad con la facultad de trabajo social para ver cómo redireccionamos a la ciudad y todo este cúmulo de cosas se convierten en seguridad claro esa seguridad articulada eh con la fiscalía con los juzgados con la policía con la marina hay barrios hoy en esmeraldas a los que no se puede entrar ¿No? Eh dices Rivera y es mala palabra para algunos para allá no avanzo no 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 para allá no voy ese ese tipo de de situaciones ya no es como segregación ¿Cómo se supone que van a intervenir esos barrios que supuestamente son impenetrables para algunos ciudadanos? Eh si no los intervienes y creas un campeonato que tiene que ir un barrio al otro barrio del un barrio al otro barrio le mete seguridad le ponen seguridad a a a ese barrio eh ese barrio comienza a sentir confianza la gente que baja ese campeonato comienza a sentir confianza la gente que en vez de que hayan bandas delincuenciales van a haber bandas musicales que salen de un barrio a otro haciendo un trabajo cultural muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!